La luna brilla en el cielo, llegó la hora de dormir. Buenas noches hasta mañana, Providencia te acompaña a mi cama. Vamos a descansar, para mi cobertor poder disfrutar. Dulce sueño tendrás, y una aventura disfrutarás. Y mañana al despertar, una linda sonrisa tendrás. Providencia envuelve tus sueños, Providencia cuida tus manos. Providencia cobertores, Providencia siempre en tus sueños.